México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Novena parte. Ernesto Cedillo, Ponce de León. 1994-2000. Caída de fachada y sumisión reconfirmada. Continuidad de fondo. Intermitencias entre los agentes de la compra-venta. Sección 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Obrando con la perversión del capitalismo desaforado que genera el consenso de Washington, el especulador es protegido por el Estado, aberración máxima a la que llega el capitalismo decadente. Cumplirle a los detentadores de tesobonos tenía prioridad. Si los inversionistas norteamericanos financiadores de la pobreza de México, indignados ante la devaluación del peso, exigían la recuperación de las cantidades perdidas en sus bonos y que el gobierno mexicano se los pagara, por supuesto que el sustituto secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, fue de inmediato a Washington, D.C. a garantizarle su dinero y con creces, ya que de nueva cuenta se trataba de un problema de liquidez y no insolvencia. Así que el gobierno de México se comprometía formalmente a pagar a tiempo 17 mil millones de dólares en tesobonos. Y para mayor contento de los tenedores norteamericanos, allí mismo se anunciaban nuevas privatizaciones, contemplándose poner en venta puertos, perrocarriles, una porción importante de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, los satélites, aeropuertos, carreteras, acciones bancarias y demás que se pudiera y apeteciera el devorador, perdón, acreedor y tenedor. Que ya lo sabemos, de esa manera sí que se resuelven las crisis de infradesarrollo. Por supuesto que los comensales imperialistas exigían de una buena vez por todas se privatizara por completo el sector energético y así nos evitásemos tales molestas recaídas. De momento, Guillermo Ortiz se comprometía a otorgar unas cuantas rebanadas más del pastel de Chapopote y de la venta de electricidad. Las dos joyas de la corona. O guirnaldas que coronan la entrega del ángel de la independencia. Sí, por ahí de Insurgente Sur, esquina con Vendepatrias. La alaraca que se arma en el Congreso, allá en Washington, revela algunos aspectos interesantes del dominio del capital metropolitano sobre los del patio trasero. A. Por supuesto que el apuro por ayudar a México en realidad era, en primer lugar, para rescatar a los aborazados especuladores estadounidenses, perjudicados por la devaluación del nuevo peso, sin tres ceros. En pero, tal motivo real queda ocultado por los de la administración Clinton. B. Así que había que hacer parecer ante los ojos de la ciega opinión pública estadounidense, sí, el sonceso televisado que el propósito del rescate tenía por principal destinatario realizar el salvataje de algo así como 700.000 puestos de trabajo en los Estados Unidos, relacionados con el comercio entre fronteras. C. No podían faltar las cuyas de la presión política para aprovechar la ocasión solicitando que México retirase su apoyo a países a los que no hubiese elecciones multipartidistas. Léase a Cuba. D. Las perlas de la mentalidad supremacista norteamericana corren a cargo de algunos congresistas, preferentemente del Partido Republicano, quienes no dejan de congratularse de la desgracia del de por sí vilipendiado vecino de sur. México era un país quebrado. Sí, pero ¿por qué o por quiénes? En resultas del seguimiento, ¿de qué política económica y de qué acuerdos comerciales? Esta otra dimensión de la realidad geoeconómica escapa a su muy reducida, cuan mañosa perspectiva. Of course, ratoncitos, la solución resulta flagrante y está enfrente de sus narices. México debe privatizar por completo su petróleo. Por supuesto, F. Por supuesto, que los gringos ricos no tienen por qué ser caritativos. Se trata del big business, como es sabido. Los yankees no tienen amigos, sino socios menores. Entonces, entiéndase por qué lado Clinton hace plausible a los congresistas el rescate. La crisis financiera de México es un caso pertinente. Sé que no es popular decirlo esta noche, pero debemos actuar, no por el pueblo de México, no por el pueblo de mexicano, sino por el bienestar de millones de norteamericanos cuya vida está ligada al bienestar de México. Si queremos asegurar trabajos norteamericanos, preservar expropiaciones norteamericanas, salvaguardar las fronteras de Estados Unidos, entonces debemos aprobar el programa de estabilización y poner a México de nuevo en el camino. Ahora déjenme repetir, no es un préstamo, no es una ayuda externa, no es asistencia, no es una devaluación, es una presión procurada para cobrarla con las joyas de la corona y las cerezas del pastel, es decir, con más petróleo y soberanía del desvalido. Más que preservar expropiaciones, se trataba de incrementarlas. ¿O no, Mr. Clinton? G. La ignorancia en lo referente a la condición de México era flagrante por parte de los 14 demócratas y 13 republicanos partícipes en el debate, revelando su inconsciente, impulsos intervencionistas, desconfianza en México, en que su gobierno cumpliera los pagos. Se nota que no estaban al tanto de la imposición de sus nuevos súbditos neoliberales. H. De ser necesario, los ingresos petroleros de México serían entregados a la Reserva Federal directamente de los bolsillos de los importadores del crudo, sin pasar por México. Anunciaron que las arcas estadounidenses recibirían una pequeña ganancia, en caso de que México pague puntualmente su eventual deuda, y revelaron la existencia de garantías no financieras que están siendo entregadas voluntariamente por el gobierno mexicano de manera paralela a estas negociaciones, con toda la buena fe y el compromiso de cumplirlas. Atentamente, sus serviles servidores del nuevo gobierno mexicano. Y. Personeros del capital agio, de la canalla, de un Alan Greenspan, jefe de la Reserva Federal, llegan a decir, si esto fuera estrictamente sobre México, yo diría que no hay razón en absoluto para tener un paquete. Resumiendo con tales palabras, la misericordia de los agentes de Mamón. J. En la misma sintonía estaba la postura de un senador republicano representante de Alabama, de nombre Spencer Baruch, quien consideraba que la salvación de México llegaría revaluando el peso. Si su nivel de endeudamiento es menor que el nuestro y tienen un presupuesto equilibrado, leí en el US News que ese nuevo gobierno es apoyado por solo una tercera parte de su pueblo. ¿Alguna verdad tenía que decir? ¿Vamos a confiar en ese cedillo o como se llave? K. Lo extraordinario de la FAIR es que había en aquel entonces un senador socialista en el Congreso norteamericano, Bernie Sanders de Vermont, quien le espetó a Robert Rubin. Usted trabaja para Goldman Sachs, ¿verdad? Así que tiene familiaridad con este proceso. Entonces, ¿por qué no regresa con sus amigos patrióticos de Wall Street y les dice, oigan, tenemos un problema. Tienen oportunidad de ganar 19.20%, tal vez más, en su inversión en México. Todos ustedes creen en el sistema de libre empresa y el capitalismo. A veces ganas y a veces pierdes. ¿Por qué el norteamericano promedio debe garantizar esas inversiones? Este es un país donde hay 5 millones de niños hambrientos. Y contando, si no somos capaces de conducir bien nuestra economía, me sorprendería que pudiésemos conducir bien la de México y tal vez debamos dejar que el pueblo de México conduzca su economía a lo mejor que pueda. L. Saliendo a relucir donde yace el borrego dorado. En la opinión de la senadora Nidia Velázquez, demócrata por Nueva York, ¿por qué tenemos que atosigar y tratar despectivamente a los países latinoamericanos y no hacemos lo mismo en el caso de Israel? La respuesta está en Wall Street, querida amiga. M. Otro senador demócrata de corte liberal, Fritz Holden, aconsejó a los mexicanos no comprometer su petróleo, porque en Wall Street están gritando, queremos esas reservas. Un trío de almas caritativas, entre tantos, judas de senadores prepotentes, soberbios y de miserable cociente intelectual. Así transcurrió este coloquio en el que se consideró la generosa ayuda que los del imperio estaban dispuestos a otorgarle a su socio del patio trasero, para cuando ya en el Fondo Monetario Imperialista habían anunciado que concederían un crédito más por 7.575 millones de dólares, el paquete más grande reunido por el FMI. ¡Qué honor! Y sí que lo fue, puesto que se incrementó a más de 17 mil millones de dólares. ¡Qué generosidad! Con la marca de la casa y los intereses de a cuánto y las letras chicas, ¿a qué obligan? Y ¿por qué siguen prestando para rescatar al país modelo, el que ya, a más de una década, venía aplicando decimonónicamente el diktat del consenso de Washington? ¿Cómo procede el desenlace? Cuando el peso es de derrumba y Zedillo se queda sin fondos en dólares para pagar la huida de los especuladores, los estadounidenses deciden rescatar a sus inversionistas institucionales e individuales mediante un préstamo a México de 52 millardos de dólares. El paquete se conformaba de 20 millardos del gobierno estadounidense, 17.8 millardos del FMI, 11 millardos de otros países industrializados, 1 millardo de Argentina, Brasil, Chile y Colombia y 3 millardos de bancos comerciales. Al final, como es costumbre, pero se cobran intereses sobre el faltante. Solo 40 millardos de ese paquete se hicieron efectivos. Esto constituye un préstamo impuesto con cargo a nuestra soberanía, nuestros contribuyentes y nuestros recursos naturales que fueron gustosamente aceptados por el nuevo encargo del despacho de la escoria ladrona. Resaltando el que los países latinoamericanos, ellos sí, se solidarizasen con el hermano caído en desgracia. Es así que es hermandad ante la falta de un club de deudores. Hoy por ti, mañana por mí. En cambio, la opinión de la pérfida Albión sería contrastante. Hay que darles una buena lección, de una buena vez por todas, a fin de justificar el apoyo que se les está brindado, dijeron los del Banco de Londres y el Tesoro Británico. Muy preocupado Cedillo por quedar bien ante sus amos del norte, accede a poner el petróleo de garantía para que la administración Clinton, bajo la dirección del secretario del Tesoro, Robert Rubin, proceda a organizar el rescate de los especuladores estadounidenses que no de México.